¡Hola! Bienvenidos una vez más a este canal y a este nuevo video y para hoy traigo esta idea preciosa que es Un lindo coro navideño, yo espero que este video les guste muchísimo, la verdad fue que me divertí un montón haciéndolo Entonces espero que lo disfruten, es con mucho amor como siempre para todos ustedes Vamos a ver que necesitamos para hacer este lindo coro navideño, la verdad es que es súper fácil y no nos demoramos nada haciendo De materiales vamos a necesitar como siempre cositas recicladas que ya tenemos en la casa Y lo primero que yo hice fue como conseguir todos los retacitos de tela, cositas que he venido como cortando de cosas que ya no se utilizan en la casa Que están en buen estado y se ven súper bonitas, entonces vamos a utilizar esas telas Para los cuerpos vamos a utilizar los tarros de Pringles o rollos de papel higiénico, yo quería mis muñequitos grandes por eso los tarros de Pringles Vamos a utilizar limpia pipas, cordoncito, el que ustedes quieran, pompones de colores, un marcador negro, unas tijeras y la herramienta de siempre También vamos a utilizar hojitas de colores, vamos a comenzar Lo primero que haré será tomar como un guitarrito de Pringles, como ya les dije, quiero mis muñequitos grandes, entonces por eso los tarros de Pringles Ya los tenía, yo siempre los voy guardando, estas papas me encantan, entonces siempre como que los voy guardando Y ahora voy a poner mucho pegamento al contorno de la hoja y voy a empezar a forrar mis barras Justo la medida de la hoja es el tamaño del frasco, entonces me quedó perfecto, no tuve ni que cortarla ni que nada Tal vez doblar un poco por debajo Ahora voy a tomar el tarro y eso sí, es súper importante que tengan hojas color piel o color carne, como ustedes le digan Y vamos a tomar las medidas de pues el largo que queremos de nuestra carita y vamos a dibujar una U Seguido a esto voy a doblar mi hoja para que me salgan el número de caras que quiero y que necesito para mi tarrito Y las voy a cortar, así debe verse Al finalizar esto debo tener tres caras grandes, tres bracitos grandes, dos caritas pequeñas y dos bracitos pequeños Voy a dibujar dos U y una O inmensa como un óvalo que va a ser la carita de mi muñequito cantando Ahora tomo mi tarrito y mi carita y voy a dejar un poquito más abajo la cara de la orillita como de la tapa del frasco Así para que cuando ponga el gorrito de mi muñeco no se vea como tapado o no me vaya a quedar como muy corta Esta cara me quedó muy larga y decidí cortarla Y bueno voy a hacer el mismo procedimiento con el tarro, voy a poner pegantito y voy a pegar Un poquito más abajo de la orilla del rollo para que me quede perfecta el gorro Ahora voy a hacer el gorro y para esto voy a tomar un rectángulo de tela del tamaño que ustedes quieran Y voy a ponerle un dobladillito y para esto voy a tomar mi silicona, voy a poner una línea de silicona y voy a empezar a doblar Quiero que mi dobladillo quede largo como para que se vean más bonitas los gorros Voy a cortar esta parte de la tela que está un poco fea Y ahora si voy a tomar mi tarrito y voy a medir como quiero mi gorro, pongo silicona y empiezo a pegar Ahora voy a darles una parte de esto, es opcional si ustedes quieren pueden tomar un poco de relleno De un cojino o algo así de este rellenito para ponerle en el gorro y que se vea como más gordito Y no nos quede todo aplastado, esto es opcional Vamos a atar con una cuerdita la punta del gorro Y voy a cortar los excesos de la cuerda Debe verse más o menos así Y voy a hacer las cartillas de mis muñequitos, de mis cantantes, de los cantantes de mi coro Y voy a tomar este papel que para mí no es difícil conseguirlo Porque mi esposo es músico, entonces él tiene muchas partituras en casa Tomé una de estas hojitas y las recorté para hacer como los cuadernillos Y voy a tomar también las manitos, voy a hacer una pestaña y las voy a doblar y las voy a pegar en el cuadernillo Para que las manitos queden a la parte de afuera Ahora tomo mi tarrito y voy a pegar Tomo las esquinas de la parte de abajo y pego Ahora voy a doblar esas esquinitas como para que se vea más bonito Y a este le voy a hacer unos cositos para el frío, no sé cómo se llaman Pero le voy a hacer unos protectores como para los oídos, para el frío Y voy a tomar el limpia pipas, voy a cortarlo a la medida de la cabecita Y voy a poner más silicona y a poner dos pompones en los extremos de este limpia pipas Así es como se ve muy lindo Y bueno mis amores, este es mi coro, ellos son los que van a alegrar mi navidad Espero que la de ustedes también Y bueno mis amores, esto fue todo por el videito de hoy Yo espero que les haya encantado, la verdad fue que me divertí muchísimo haciéndolo Y a mí personalmente esta idea me parece preciosa Quiero invitarlos antes de irme a conocer a una persona maravillosa Ella es Chris Pires del canal El Ego de las Mujeres Sí, ella hace videos de belleza y de maquillaje Y de todas esas cosas lindas que nos encantan a las mujeres Entonces les invito a que pasen por su canal, se suscriban y la apoyen con toda No olviden suscribirse a este canal para ver todos los videitos que voy a estar subiendo en Navidad Nos vemos en un próximo videito, un abrazo y un besito inmenso para todos Adiós Adiós